Hola, soy Mayra Rojas y me encuentro en el centro de la columna vertebral. No precisamente por padecer algún síntoma o tener alguna molestia en la columna, pero mi mamá, la mujer que más amo en esta vida, se ha padecido durante muchísimos años dolores en lumbares y cervicales. Y hemos pasado por la visita de varios médicos, pasando desde quiroprácticos hasta neurocirujanos, escuchando opiniones diversas. A algunas personas que nos han dado sus puntos de vista, de que los hayan operado, hayan pasado por algún tratamiento. Y finalmente no habíamos encontrado algo que nos dejara con la tranquilidad de poder someternos a un tratamiento. Y afortunadamente llegamos a este centro de la columna vertebral. Nos han atendido maravillosamente bien, con una gran calidez, pero lo más importante es que nos han hablado con la verdad. Nos han contestado cada una de las preguntas que hemos hecho. Nos han ofrecido alternativas, nos han ofrecido posibilidades para mejorar su calidad de vida, que creo que eso es lo más importante. Se nos ha hablado con cuáles son los pros y los contras de un tratamiento. Hemos analizado paso a paso, en conjunto con los médicos, qué es lo que más le conviene a mi mamá. Y sin lugar a dudas es el tratamiento del doctor Eloy O'Gando Sanders, que finalmente le da una alternativa a mi mamá y a toda la familia, porque todos estamos involucrados, de que mi mamá pueda tener una vida mucho más placentera, sin dolor, y bueno, pues en la tranquilidad y la comodidad de un lugar, como es la clínica, que no te sientes precisamente en un hospital, y sobre todo que está al alcance de nuestras posibilidades. Hay tratamientos que son imposibles de pagar, por más que te prometan que te van a salvar la vida, pues bueno, si no se puede pagar, pues no se puede pagar, ¿no? Y finalmente aquí en la clínica de la columna vertebral encontramos gente que nos está dando alternativas, nos está hablando con la verdad, y nos está dando opciones para que nosotros podamos sentirnos mejor. Así que les agradezco infinitamente todas sus atenciones, y sobre todo a nombre de mi mamá y de toda mi familia, muchas gracias, muchas, muchas gracias.